Pistones de un curioso motor, humanidad, resortes viejos de este amor que va, memoria hostil de un tiempo de paz, narices frías de una noche atras, besos por celular, las momias de este amor piden el actor de lo que fui. Pantalla de la muerte y de la canción, proyectos de un nuevo espagueti del rock, ciclope de cristal, devora ambición, vomita modelos de ficción, remontar el barril de temesta tempestad, solo habrá entender que ayer no es hoy, que hoy es hoy, que no soy actor de lo que fui. Besos por celular, las momias de este amor, piden el actor de lo que fui. remontar el barril de temesta tempestad, solo hará entender que ayer no es hoy, que hoy es hoy, y que no soy actor de lo que fui. y que no soy actor de lo que fui. y que no soy actor de lo que fui. me y que no soy actor de lo que fui. CC por Antarctica Films Argentina